Saludos mañaneros, buenos días, mi nombre es GreenRuizM, yo os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Slime Rancher en el que vamos a, primero las misiones de Mochimais, luego vamos a ir a por otro jefe gordete del jardín del desierto y en principio quería ver antes de nada dos cosas, una, como voy de... no, espero, sí, de esto sí ojo, quería ver, déjame ver, activar, tenemos, ¿cuántos taladros tenemos? 3, 3 y 1 solo, no, pues necesito construir más, espera antes de irme quiero tener por lo menos 3 o 4, voy a coger, vamos a alimentar a estos, como siempre aunque estas fresas me parece que las he estado usando para otros, para los de aquí y necesito llevarme, bueno, vamos a hacer cositas, que necesito, tengo un montón de cosas en la cabeza y estos yo juraría que eran cuballas, creo, recordar, quiero recoger la miel, sí, cuballas vamos a recoger la miel del jardín de los cazadores, creo que es este ¿es este de aquí el que necesito? no, este no, vale, este no era, era este a lo mejor bien, me voy a dejar subir, ¿puedo subir o no? no, no puedo subir por aquí, espera tengo que subirme por aquí, 1, 2 y 3, vale, opa, sube, porque las nubes, vale, es este ¿tampoco? vale, ¿cuál es? ¿dónde está el otro? ¿eres tú? sí, eres tú vaya, justamente, dime que tengo bomba para ti eh... capiario vale, pero no me das miel vale, tengo que volver ¿dónde está? aquí vale, vamos a ver, esto lo vamos a guardar vale, necesito entonces, ojo, espera, necesito hacer tengo tres de estos, uno más de estos tres, necesito tres uff, plos rosas, necesito plos rosas, ojo plos rosas y ¿qué más? plos rosas y plos de boom vale, vamos a por boom y rosas rosas de aquí 9, 30, yo creo que voy a coger más ahora vengo y cojo otra tirada voy a por los booms los puntos que están a todo esto los puntos que están a mí bueno chicos, voy a ir cargando esto y vengo ahora, ¿eh? ahora nos vemos vale, chicos, hemos venido ya cargaditos un poco de plums digo de plums, de plums, de plorts, de boom de cristal de rats y de rosas no, otra vez lo tengo un montón y tengo que... a ver, vamos a ver si ahora me dejas hacer bombas de aprendiz sí, ¿no? de tres ciclos, vale una, otra más llegar a cuatro, no hay suficientes de que atriga atigrados me cago en la tengo que ir a por atigrados también y avanzados uno y plos rosas otra vez vale pues tres me quedo con tres vale, pues pues, pues voy a ver esto quería ver una cosa los maraña los maraña necesito siete si me lleva de siete vale, voy a ir a... ¿a dónde voy a ir? voy a quitar un poco de roca de aquí nueve, treinta vale tengo que ver si tengo en el inventario a ver déjame ver una cosa el dron lo tengo construido sí, vale necesito dos más de miel salvaje para hacer otro tecnología déjame ver un enlace enlace necesito jalea real jalea real jalea real ¿dónde podía conseguirla? creo que aquí creo ¿tú eres de miel? sí, tú eres de miel jalea real no me das tú tú no me das jalea real a ver, dos jalea real no ¿y jalea real aquí? el verde ¿dónde está? todo esto a ver aquí hay uno ¿este es el verde? creo que no tú no eres el que necesito necesito el verde a ver el verde ¿dónde está? aquí tú das jalea real se lo has dado esto y bueno y esto y ecos pues no no me vales tampoco entonces vamos a dejar todo esto aquí los ecos verdes también déjamelos ahí ¿y qué otra cueva? ah, la cueva de de allá de verdad voy a la cueva del gordo a ver si en la cueva del gordo hay jalea real no me acuerdo ahora quién daba la jalea real creo que la daba es que no sé si estaba en la cueva o o dónde la conseguí no lo sé como es como el diamante que vete a saber cada equis tiempo te lo dan jalea jalea a ver miel el verde este pues no no me ha dado jalea me ha dado cera de abajas se ha quitado vamos a ponerlo otra vez el apiario necesito hacer más apiarios y puedo recoger vamos a recoger este y ya está activa el B nada no me ha dado nada que me interese vale pues voy a dejar todo esto menos los plons de maraña que los necesito para el gordo cuando vayamos ahora allí y y voy a coger tengo que mirar creo que son carnívoros los maraña si no me equivoco ¿era maraña? no no ojo el jefe grande es derviche es de estos que hacen remolinos entonces tengo que ver que era lo que comían lo cojo y ojo ojo esto se deja aquí y y y y y voy a hacer estos apiarios necesito pelos rosas bueno y atigrados ojo vale pues ahora volvemos otra vez vale chicos pues con esto me parece a mi que ya tenemos lo que quería que eran he construido cuatro apiarios bombas de aprendiz cuatro cuatro y talas de aprendiz cuatro los rosas voy a tener que hacer otra granja de rosas porque me estoy quedando vamos en la miseria entonces vamos a ir a por el jefe de los derviches de los derviches que está en este jardín de aquí pero está está en otra posición a ver si la logro encontrar al principio aquí no está en el mercado de camino porque no me acuerdo ahora donde estaba entonces tengo que irme hacia un sitio por aquí al principio del jardín de este del desierto creo que me tengo que subir allí pero mientras me subo no, no subirme allí es subirme a la estructura de allí por eso el jefe ese lo vimos hace ya un tiempo me he llevado los de maraña los plorts porque por aquí también hay fuentes escondidas estatuitas que tienen que ser lo que pasa es que no sé ahora dónde están las estatuitas estas que tengo que alimentar con los plorts no sé si por aquí arriba hay ninguna no, aquí no veo ninguna pero bueno vamos para allá creo que era por aquí mira ahí veo ya una estatua que tengo que alimentar y ahí no sé si hay otra vamos a alimentar esta dos una por aquí hay otra por casualidad ahí está el jefe lo veis ahí arriba entonces para subirme allá arriba tendré que subirme a alguna estructura por aquí espera que quiero mirar primero antes de nada si por aquí hay alguna estatuita o un muro donde me pueda subir ahí a lo mejor no sé aquí no me puedo subir no, aquí no me puedo subir vale vamos ah mira hablando de estatuitas aquí sí que me puedo subir dime que sí aquí hay algo espera que recupero un poco vale súbete aquí vale de aquí súbete aquí mierda me había subido a ver vamos a volver a empezar de aquí quiero que te subas aquí vale y de aquí ya vamos a saltar ey que me he bajado me he bajado en todo lo conseguiré chicos no os preocupéis vale y de aquí vamos a subir allí en cuanto recupere o ahí a lo mejor ahí vamos a ver si podemos subir aquí perfecto y de aquí ahí a ver desde las alturas si veo alguna estatuita más no veo más ya estamos recuperados vamos vale traigo comida para ti estos limones y cuatro mangos ya está ya está terminando sí vale diez fuera y estos mangos fuera una llave llave para mí vale vamos a coger los serviches a ver si puedo antes de que me roba que de aquí algún desbarajuste o me coman las sorpresitas que me trae estas cazas que traen aquí esto no lo necesito este ornamento sable el sable no sé si lo tengo vale me vale y por aquí hay algo más ah mira esto me viene bien espera y aquí voy bien vale apiario ¿no? apiario instalar vamos a dejar las cosas aquí salimos del tres vale los slater niches no los esto fuera déjame coger antes de nada tengo que irme para acá estos derviches lo siento mucho pero se van no los quiero ahora así que buen viaje vale vamos a poner los ornamentos y recogemos la miel esto como la de comida bueno ahora estoy de poder el sable el sable el sable no sé yo creo que no este no lo tengo y este cuatro tampoco lo tengo me parece no este no lo tenía guay vale pues voy a recoger entonces ahora la la miel y los los apiarios de allí y ahora continuamos ahora volvemos chicos vale pues chicos ya estamos de vuelta hemos conseguido en uno de ellos un diamante perfecto y lo que no sé es cuánto tengo si tengo para otro miel salvaje cuatro no bueno es que la miel salvaje no la hemos recogido tenemos otro diamante entonces diamante no jalea real necesito no diamante vamos un momento a ver si ya podemos recoger la miel de aquí de aquí que no sé dónde está la miel ahora dónde la teníamos la miel a ver por aquí hay uno no sé dónde ahora voy a subirme es que no veo ahora aquí el aparatito que necesito a ver estos ya estarán como entonces necesito ver este sería la miel vale no más miel salvaje por tres bien 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 vale pues tenemos miel salvaje entonces ya con la miel salvaje puedo hacer otro drone vale si lo hemos dejado todo homenaje drone 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 fabricar vale pues necesito dos drones que ya tengo dos entonces tendría que hacer los drones quiero poner uno en uno donde están los salvajes o sea los salvajes los de miel y el otro no sé dónde lo voy a poner vamos a poner uno de los de los drones en la zona de allá de los cultivos yo creo que me voy a y el otro lo creo que lo voy a poner por aquí porque esto me está descontrolando bastante pero este está aquí fuera de su sitio mal pero que muy mal entonces vamos a ir cogiendo de aquí y en esta zona también necesitaría un drone no creo pero de momento el drone me hace falta por aquí para vamos cómo funcionan los drones porque ahora no me acuerdo yo tampoco muy bien drone drone ¿se puede poner un drone por aquí? aquí vale pues necesito un drone aquí instalan un drone aquí gracias todo momento y vamos a activar aquí un drone objetivo objetivo flor de miel origen borral destino mierda no tengo aquí refinería o enlace o enlace al mercado enlace al mercado ya lo sé pero es que necesito instalar un mercado aquí mercado 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 no tengo no tengo mercado mieldo tengo que construir un mercado antes de nada espera vale este lo dejamos ahí para los de miel entonces hemos dicho vale déjame coger zanahorias ya que voy bueno que voy a España no me guía bueno no es igual me llevo entonces necesito hacer una refinería no una refinería no un mercado y aquí poner otro aquí yo creo que les voy a dar de comer no voy a coger los de fósforo así porque esto que es mosaico otro mosaico por aquí porque hay mosaicos aquí que se me están descontrolando todos necesito un montón de drones para ir recogiendo todo e irlos alimentando y de to entonces lo primero un mercado necesito para activar el drone de allí rosas que los necesito vale gracias tanto de los rosas posibles metemos aquí vale activame esto dame un refinería no mercado si lo gasto en mercado la jalea real que teníamos por ahí quiero hacer una cosa también espera a ver si puedo puedo hacer tecnología un transportador si pero necesito mucha cosa necesito rosas salmuera profunda xapanal el diamante extraño ya lo tengo vale porque voy a poner otro transportador para irme al jardín más rápido la verdad o si no me muero entonces de momento vamos a poner las cebollas las zanahorias vamos a por no voy a por más zanahorias cebollas no necesito otras de estas vamos a ver antes de comer antes de comer porque si no se me muero ¿qué hago? toma cuatro guayas pues a partir de estas guayas son cuatro que voy a decir zanahorias por aquí y otra zanahoria aquí toma zanahorias epa sin meter en las zanahorias por el cántico tú ya te has escapado estos se me están escapando tío y no me mora que estén por ahí a sus anchas otro que se me ha escapado y otra es que no me muerdas vale vale entonces voy a las cebollas estas fuera voy a coger el enlace del mercado lo voy a poner ya y así que me vayan funcionando esos y me vayan cogiendo los de piel de piel de miel jesús me los coño vale entonces los de miel que están aquí vale necesito aquí mismamente tecnología enlace al mercado instalar vale y tú ya puedes funcionar a ver objetivo hemos dicho plors de miel origen corral no corral no origen corral o sea corral si no no es un corral es un estanque en un recorector de ploros si y el enlace del mercado lo activamos y ya se pone a funcionar ¿dónde vas? ah vale petalos de miel vale ya que tengo aquí esto lo voy a usar vale entonces este ya por lo menos voy a coger los barcos los voy a alimentar y así este dron ya me va cogiendo todo lo que pueda de ahí y me lo va vendiendo automáticamente cogías más de 30 no más de 10 yo voy a coger que de aquí 30 de todas formas estos vale y los voy a vender aquí a ver cuántos vendes si vende uno vende entonces este ya me irá haciendo me va vendiendo ah si me vende más de y me va recolectando automáticamente muy bien gracias vale siguiente misión que tenemos que hacer chicos a Mochi Miles nos vamos ahora volvemos vale pues ya estamos con Mochi vamos a hacer las aventuritas de Mochi Miles y a conseguir cuánto nos quedaba mucho no 320 no tenemos 32 de 700 bueno pues nada a jugar un ratete activar perfecto ya tengo aquí disparos ahora necesito ver para hacia dónde vas hacia dónde vais hacia dónde ha quedado jaja más 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 tiempo necesito cogemos tiempo aquí esto pues lo vamos a hacer perfecto 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 a ver si le damos alguno por lo menos no le hemos dado a ninguno macho que malos disparos vale vale tiempo disparos vamos a coger esto también vale vamos a gastar disparos por aquí como si no hubiera un baño pero vamos por aquí arriba ahora por aquí arriba hay más disparos sí necesitaría tiempo también vamos a usar esto un tiempo vamos por aquí a ver no hay nada ya tengo que ir por aquí una siguiente vuelta voy a ir por aquí venga yo voy al contraveloj pa 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 aquí hay tiempo pero no tengo disparos sí he cogido tiempo pero necesito disparetes no tengo disparos ¿por qué no tengo disparos? que mierda no tengo disparos de verdad aquí hay disparos chicos todos 10 segundos vale venga dispara como un loco dispara como un loco se me acaba el tiempo vale tiempo ¿cuánto? 48 uff pues no hemos conseguido ni siquiera 50 ¿eh? como más se me ha dado este de hoy vamos a dejarlos vale y vamos al siguiente que es el de aquí a mi va activamos perfecto perfecto comenzamos es por abajo es por aquí me he liado yo jeje te he dado vamos a coger aquí disparos disparetes tenemos muchos disparos ojo vamos por aquí arriba primero disparetes necesito necesito más tiempo vale tiempo aquí hay tiempo vale vamos por aquí no vamos por aquí aquí hay tiempo perfecto ya tenemos más tiempo ahora vamos a gastar disparos que tengo un montón aquí hay más tiempo aquí hay más disparos unos disparos que no se hago me están dando un montón de disparos aquí hay más aquí hay tiempo aquí tenemos más tiempo vale bien vamos ahora por aquí aquí hay más disparetes yo creo que ya puedo seguir disparando sin piedad porque tiempo no va a haber disparos aquí hay un montón tiempo eh un poquito pico nada que de tiempo no vamos muy mal muy muy mal muy bien vale aquí no hay nada no hay nada ya no hay más tiempos qué pena mi puntería vamos es genial eh mi puntería vale chicos me voy a quedar por aquí que sea lo que les quiera vamos a atajar que no me quedan disparos necesito más disparos aquí 27 segundos bueno a ver si atinamos por lo menos si es que no veo ya está ya me han acabado los disparos pues nada vamos yendo para acá que quedan 7 segundos no sé si me va a dar tiempo a este no me da 2 1 y tiempo pues hemos conseguido bueno oye bien 72 no está mal aún no hemos conseguido algunos dale moneditas dale moneditas perfecto gracias estamos en 153 bueno pues no está mal y ya con esto y un bizcocho volvemos a nuestra granja que la tenemos que poner en orden esto como va aquí no hay comida y esto estará repleto ¿no? 100 y 100 pues necesitaría otro otro refinería o sea refinería y otra ay espera se ha acabado otro otro dron me vendría bien aquí y me vendría bien reconectar sobre todo este alimentarnos yo creo que me vendría mejor eso refinerías o sea refinerías mercadero para ir vendiendo y haciendo más puntos vamos a vamos a coger de aquí un poco de cristal yo creo que de cristal me deberías de recoger algún dron de cristal lo que pasa es que necesito 19 30 ahora vuelvo y hago una segunda ronda pero sí yo creo que me voy a voy a hacer otro otro enlace al mercado necesito y un dron para recoger plots sobre todo porque por lo menos tener ahí que me vayan recogiendo y vendiendo plots para ir haciendo más con el otro dron por lo menos tenemos asegurado ya lo que viene siendo un poco el el aumento de los plots que me vayan subiendo automáticamente ya veréis estamos en 62.000 no he no he gastado ahora no he cogido ningún plot ahora para gastar pero como tengo el dron me irá cogiendo el dron automáticamente cosas 7 8 9 30 esto lo vamos a subir para acordarme que tengo que vaciar y el dron pues irá gastando lo suyo cogiendo lo suyo perdón y gastándolo entonces de momento estoy por coger es que tengo un montón de plots tío que tengo que usar que tengo que recoger lo que se está ahí 30 vamos a coger más 30 aquí 30 vale ahora vengo porque necesito coger nuevamente estos los voy a poner en la refinería los que acabo de coger de fósforo y atigrados atigrados por aquí perfecto y ahora sí vamos a coger y necesito juguetes ojo de atigrados bueno sí de atigrados no de atigrados no de cazador necesito el juguete del cazador para ponérselo y a ver si no se me escapan tanto 3 pum acá pum acá mirad estos 8 29 y 30 vale vamos a vender todo esto seguimos en 62 3 4 perfecto sí necesito el juguete del atigrado vamos a ver cuál era la abeja zumbona es para abejas no los de piel el patito no octoamigo octoamigo de esto que es de los slains cercanos es que es una vaina de moda buceo no bola de cristal no peluche este sí que lo quiero vale entonces vamos a coger este lo vamos a poner aquí y vamos a usar este que al mandar un poco a ver tomas un poco y así a ver quién se me ha escapado estos ya los tengo aquí más o menos controlados no tienen comida ojo hay que darles de comer y este de aquí bueno este no es este es verdadero se me ha escapado sí sí tú muérdeme encima muerdes la mano que te da de comer ¿dónde vas? ¿dónde vas? te estoy diciendo ¿quién es el que está proyectándose vaya vamos vamos a coger los que necesitan comer perfecto no me muerdas ya está me está moviendo vale ya me ha mordido vale vamos a darles de comer vale y por último lo que sí voy a hacer es coger ¿sue? ¿dónde vas? ¿qué manía tenéis que escaparos? otro pero se me ha escapado he dicho otro pero se me ha escapado es que se me escapan un montón no sé si es porque los tengo llenos y se me escapan tengo una jaula ahí vacía no sé si pilláis la indirecta yo os dejo ahí 64.000 ahora ha subido por el dron 67.000 vale era lo que yo quería a ver si funcionaba el dron o no vamos a coger esto yo creo que voy a hacer dos cosas antes de ir es crear coger una gallina así vale ya estamos en 30 te devuelvo la gallina tú no la necesito ahora entonces vamos a coger de aquí nos vamos a la refinería al taller otro que se me ha escapado pues tú lo siento mucho pero por haberte escapado te vas esto dámelo estas fresitas también dámelas que las voy a usar en un campo aquí la verdad es que necesito o bien un enlace al jardín sí yo creo que va a ser mejor transportado al jardín igual aquí hay un montón de roca estos bueno estos tenían comida pero bueno os doy más vale cuballas tres por aquí escondida por lo que estoy viendo la estáis tirando toda por ahí os la estáis comiéndonos rosas tenéis bueno ahí vas también los rositas 29 30 bien y dame de cristal un poco de cristal roca casi vacío 29 y 30 bien vamos a ver vamos a ver con esto vale objetivo tengo que construir bueno aparte de un apiario avanzado necesito de miel de fósforo ya tengo bastantes necesito hacer drones sin parar miel salvaje vale voy a jajajaja flor cuánticos además espérate necesito flores cuánticos también de miel vale todo eso ya lo iré haciendo yo y en teletransportador rosas almuera espalda esapanal vale pues mis objetivos serían esos para los siguientes capítulos así que nada chicos lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado el capítulo un like un me gusta si es así suscribiros si no estéis suscritos preguntar comentar lo que queráis y nos vemos en el siguiente capítulo de Slime Ranger un saludete y hasta luego adiós un saludo un saludo un saludo